Y continuamos con la información que tiene relación con las elecciones del 14 de noviembre, pero en este caso refiriéndonos al segundo y último debate ya preestablecido por ley que se concreta aquí en la provincia del Chaco. Recordemos el primero se concretó en la ciudad de Villa Ángela el pasado día 19 de octubre. En esta oportunidad, mañana, día martes 2 de noviembre, en el centro de convenciones de Casinos Gala, se va a concretar este segundo debate entre los candidatos a diputados de la provincia del Chaco. A partir de las 20 se inicia la transmisión con toda la previa del evento que va a estar encargada en la conducción de la periodista Nathalie Sepúlveda y del doctor Guillermo Arrieta. Este segundo debate preelectoral, previo a lo que va a ser el próximo 14 de noviembre, se va a llevar a cabo en el centro de convenciones Gala, sin presencia de público. Recordemos por una cuestión de restricciones y de protocolos sanitarios, se podrá asistir solo asesores autorizados. Esto tiene que ver con una lista que ya tiene el tribunal electoral de aquellas personas que podrán ingresar al centro de convenciones Gala. Se va a transmitir para todo el país, para todo el país, por Canal 9 y N9 Federal, desde las 20 horas, entonces, las 20 horas va a ser la previa, con Nathalie Sepúlveda, del doctor Guillermo Arrieta, y a las 21, el debate propiamente dicho con la conducción de María Joana Zavala y de Marcelo Rubiolo, con la moderación del colega Jorge Morel. Entonces, para todo el país, por Canal 9 y N9 Federal, entonces, se va a transmitir el segundo debate preelectoral. Exactamente, ahí estamos viendo las placas, ¿no? Recién, qué temas se debaten, empleo y promoción social, educación y salud, servicios públicos e infraestructura, desarrollo urbano y vivienda. Estos son quienes van a debatir, tenemos allí la foto de cada uno de los candidatos, Leandro Esdero, Mariela Quirós, Samantha Salas y Darío Basilet. Ibanos son los cuatro diputados que en esta oportunidad van a debatir. Y en la placa número 13, cuánto va a ser la duración, presentación del moderador, tres minutos, el mensaje inicial, un minuto por candidato, temas, dos minutos por cada candidato y una ronda de réplica de dos minutos más y el cierre, dos minutos por candidato y otra ronda de dos minutos de conclusión final. Estos son, reiteramos, los cinco principales puntos de los debates. Muy bien, esto es entonces lo que va a pasar mañana, recordemos a las 20 horas por N9 Federal, por Canal 9 para todo el país, a las 20 entonces la previa, a las 21 el debate propiamente dicho. Recordemos que habíamos comentado las semanas anteriores acerca de lo que se vivió en la ciudad de Villa Ángela, allí precisamente donde se hizo el primer debate con otros temas. Recordemos, vamos a aclarar bien, los temas, quienes ingresan, la ubicación en el atril, quien comienza con la exposición, eso lo establece por sorteo la justicia electoral. Esto es una cuestión que lo maneja, reiteramos, la justicia electoral y en ese sentido agradecemos, como lo hicimos en otras oportunidades, tanto al doctor Daniel Toledo, presidente del Superior Tribunal de Justicia, como también presidente de la Junta Electoral y a la secretaria de la Junta, la doctora Marcela Yedro Centurión, también que nos facilitaron todas las cuestiones importantes para una televisación, una producción de estas características, siempre estuvieron predispuestos a brindarnos todas las herramientas, pero recordemos que esto tiene que ver con una ley electoral que está establecido temas, tiempos y también de qué manera se realiza cada exposición. 20 horas la previa con Natalí Sepúlveda, Guillermo Arrieta, 21 el debate con la conducción de María Giovanna Zavala y Marcelo Rubioli y la moderación de Jorge Morelo. Así que esperemos, como decíamos el otro vez en Villa Ángela, donde se llevó a cabo todo en un marco del respeto, digamos por allí con críticas, como suele pasar en los debates, pero con una cuestión de respeto, no solo de los candidatos, sino también de lo que tiene que ver con la cuestión de los asesores que tuvieron un gran comportamiento y también se pudo llevar adelante un tema tan importante como es un debate y los televidentes y también los oyentes tienen la posibilidad de escuchar nada más y nada menos que los cuatro candidatos quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos el pasado mes de septiembre.